Adentro de la panza del ojo. El tiner feo Luis, Luis Hernández. Llegando a la zona de Pasecillo. Quiero acompañar con el más secreto de Alcor, su sobrino. Muy bien. ¡Bravo, Luis! Quiero un subindo, quiero un sumo. ¡Agua, chiquilín! Muy bien, enhorabuena, Luis. ¡Grande, Luis! ¡Grande! ¡Séntate, Luis! Vamos, presentar para ti también. Ahí está, en cargo del Pino. Sí, señor, ¿eh? Sí, señor. Aquí está tu cuña, Domingo, dándome de grabar a toda la mañana con Alcor. ¿Qué tal? ¿Qué cual? Bueno, entraste con tu sobrino, además, en la línea de meta, ¿eh? Sí, igual. Todavía no me lo creo, pero la bicicleta lo hice todo y la carrera también, pues la investigación de ir ahí delante. Oye, la bicicleta me ha dicho que chiquito Beruja arriba, ¿no? Bueno, con la calentura que llevaba, no creo. Y la parte, y la... Aquí viene el quinto. Atención, que viene el quinto clasificado. El aplauso para ver el otro corredor, venga. Entrando en la línea de meta. Sí, señor. Bueno, y al final, en la carrera, has hecho lo que has podido. Ahí viene Josué de Luis, también para terminar por equipos. El segundo equipo en llegar, el tercero en llegar a la línea de meta, Josué de Luis. León, ¿verdad tú? Bueno, te comentaba que creo que ha sido la carrera a pie. Bueno, el italiano estaba ya muy lejos. Has estado ahí con el belga ahí. Pumulando a ver quién es el segundo, quién es el tercero. Se nota en el tercero de vino para el tercero. Hasta hoy en hoy. Bueno, y contento, ¿no? Vamos, 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 vamos. Todavía no me lo creen. Bueno, para disfrutarlo con tu familia que está ahí, ¿vale? Venga, Luis. Un aplauso ahí. Para un hombre de Charco del Pino.